Martins, Martins rechaza Gómez, vuelve a sacar la Venegas, Fernández el centro abre gol, Vizcarra gol, 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 gol de Bolívar, no se resigna su suerte la academia y tras una gran nueva intervención por parte de Guillermo Vizcarra, apareció el centro delantero y Da Costa empuja la pelota, no logró sacarla del área el Tigre, Fernández el centro abre gol y Villaruel fue el que marcó el 2-3, quedan 3 y el descuento, 5 goles en el clásico, sigue en ventaja el Tigre pero ahora con un gol de diferencia Bueno un balón que no terminaba de salir, rebote aquí, rebote allá, el balón que lo devuelve rápidamente Roberto Carlos Fernández